Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años, trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogs Evo. Bien, como es habitual en el canal, siempre que es posible, cuando propones responder a una pregunta con un video, trato de hacerlo. Entonces, en este tutorial les voy a enseñar a cómo actualizar un plano DatoCat desde Dialogs Evo. Ok, este es nuestro proyecto en Dialogs Evo, que como pueden ver, hemos llegado hasta dibujar los contornos de espacios interiores siguiendo el plano DatoCat. Ahora, nosotros queremos agregar el mobiliario, pero las dimensiones y la ubicación de ese mobiliario las tenemos en otro dibujo, y hay que colocarlo en el plano que estamos tomando como base para el proyecto. Bien, nos movemos al plano DatoCat y agregamos el mobiliario. Lo copiamos con un punto base. Y lo copiamos con ese mismo punto base. Ok, después de haberlo copiado, lo primero que hacemos es guardar los cambios en el dibujo. Luego, regresamos a Dialogs Evo y en el icono planos, en el recuadro planos descargados. Damos clic derecho sobre la minadura del plano, y clic en Actualizar. Ahora buscamos el dibujo que estamos utilizando en la PC. Lo seleccionamos, y clic en Abrir. Bien, como pueden notar, se ha actualizado el plano en Dialogs Evo, y a modo de recomendación, es muy importante que antes de actualizar el plano en Dialogs Evo, guarden los cambios en DatoCat, para que cuando lo actualicen, puedan ver las modificaciones. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, les enseñe a como actualizar un plano DatoCat desde Dialogs Evo. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gusta, denle su like, y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar, y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo, tengan un buen día, y nos vemos en un próximo video.